Esta mujer tiene que tomar la decisión de casarse con un hombre apuesto, con dinero y con el cual ya está comprometida. O dejarlo todo para vivir con la persona que más ha amado, con el amor de su juventud, el cual conoció un día en una feria. Su nombre es Noah y al momento de ver a Ali, este quedó flechado. Le invita a bailar y ella lo rechaza, pero él no se rinde. Así que decide hacer una locura. Corre, se sube a la rueda de la fortuna y se cuelga amenazando con que si no acepta salir con él, este se va a soltar. Por la presión esta dice que sí, salen y Ali se da cuenta que él era una buena persona. Entonces decide conocerlo más. Era verano, así que tenían mucho tiempo libre. Empiezan a vivir muchas experiencias juntos, rápidamente se vuelven muy íntimos y el amor no tarda en llegar. Muchas veces no es tan importante el tiempo, sino la persona. No se trata de estar contando años, se trata de conectar. Pero había un gran problema, la madre de Ali. No les dije, pero esta chica venía de una familia muy rica y con mucho estatus. Y a Anne, la mamá de Ali, no le agradaba nada la idea de que su hija estuviera saliendo con un don nadie. Y esto se reflejaba en repetidas ocasiones como cuando Noah fue a una reunión con la familia de Ali. Toda la familia y amigos estaban hablando de negocios y dinero, hasta que le preguntan a Noah en qué trabaja. Él responde que en una maderería, lo cual hace que todos en la mesa guarden silencio. Y para ser más incómoda la situación, otro chico le pregunta cuánto gana. A lo que Noah responde que 40 centavos la hora. Después de este silencio, siguen comiendo y aquí es cuando la maldad de la madre se hace presente. Primero les dice que se ven muy bien juntos y que se ve que su relación va en serio. Les echa flores, pero solo para después decirles que cuando acabe el verano, Ali se va a ir a estudiar a Nueva York, que queda a cientos de kilómetros, insinuando que eventualmente van a tener que separarse. Nuestra pareja no le da mucha importancia y deciden aprovechar el tiempo que les queda juntos, riendo y queriéndose mientras el tiempo lo permita. A lo lejos son observados por los padres de Ali, que minimizan su relación diciendo que solo es un amor temporal. Pero todo este rechazo de la madre por el chico es por un secreto que Ann nunca le ha contado a su hija. Una noche Noah lleva a Ali a una vieja casa frente a un lago. A ella le gusta y él le dice que algún día la va a reparar para que los dos puedan hacer una vida juntos en ese lugar. Por estar platicando y haciendo otras cosas, se les hace tarde. Llegan a su casa y los padres de Ali están muy molestos porque piensan que le ha pasado algo a su hija. Todo esto hace que discutan y digan cosas muy muy hirientes sobre Noah, que aunque estaba lejos, los alcanza a escuchar. Justo cuando Noah se estaba yendo de la casa de Ali, esta llega, empiezan a discutir, ya que Noah siempre se sintió menos por no poder ofrecerle una estabilidad. Esta discusión escala tanto que cortan con su relación. Al siguiente día, Ali se va de la ciudad sin poder despedirse, sin poder disculparse y sin poder dar un último adiós. Noah queda devastado. Le escribe cartas todos los días por un año, 365 cartas contándole su vida y diciéndole que aún la ama. Pero Ali nunca recibe estas cartas, no lee ni una sola, no porque no quiera o estuviera molesta, sino porque su madre las esconde para que su hija lo olvide por completo. Como nunca recibe respuesta, Noah se rinde y decide olvidarla. Pero cuando todo parece estar mejorando, pasa un suceso que cambia el destino de los dos para siempre. Estalla la Segunda Guerra Mundial, así que Noah decide enlistarse en el ejército y Ali se vuelve enfermera. Algo que me parece interesante es cómo los dos viven el mismo suceso histórico de maneras muy diferentes. Noah es enviado al frente donde vive en condiciones pésimas y mientras se dirigen hacia un objetivo son bombardeados por aviones enemigos. Él corre con suerte y sale intacto, pero su mejor amigo no. Es alcanzado por una bomba y pierde la vida. Y por otro lado, Ali, mientras atiende a enfermos, conoce a un soldado que la invita a salir. Al principio ella lo rechaza, pero una vez que este se recupera, vuelve a invitarla a salir y ella acepta. Este soldado se llama Lon Hammond y es todo lo contrario a Noah. Viene de una familia con dinero, es sofisticado y muy educado y Ali se enamora rápidamente de él. No solo por el físico y el dinero, sino también por su carácter dulce y divertido. Van al cine, al teatro y hasta a cabalgar. Y poco a poco, Noah se va convirtiendo en un simple recuerdo. Y este amor se formaliza cuando una noche Lon le pide matrimonio y ella feliz dice que sí. Por otra parte, nuestro cansado Noah por fin llega a su hogar después de la guerra, donde lo recibe su papá con una noticia. Le dice a Noah que vendió su propia casa para comprar la casa del lago, la casa de los sueños de Noah. Esa misma casa que le prometió a Rachel arreglar para hacer una vida con ella. En definitiva, una casa con una carga emocional muy significativa para nuestro Noah. Así que tanto padre como hijo ponen manos a la obra para remodelar la vieja casa. Pero antes tienen que hacer el papeleo. Sin embargo, cuando va a la ciudad a hacer los trámites, el destino se le atraviesa. Tarda un poco en darse cuenta de lo que está pasando y sin pensarlo mucho le dice al chofer que pare el camión. Pero como este no hace caso, decide bajarse por la fuerza e ir corriendo tras la joven, cruzando calles y deteniendo coches. Sin embargo, la pierde de vista. Se detiene un momento y voltea a ver por una ventana. Y ahí estaba, hermosa como la recordaba. Pero su corazón se destruye cuando ve cómo se acerca a una mesa y besa a su prometido. Y no solo lo besa, sino que se ve genuinamente enamorada. Noah se rompe. Toda esperanza de volver a estar con ella queda hecha pedazos. Y para lastimar más su cansado corazón, el padre de Noah muere. Ahora esta casa es todo lo que tiene. Se pone a arreglarla durante meses, llegando hasta a obsesionarse con eso. Pero muy en el fondo pensaba que tal vez, y solo tal vez, si restauraba la vieja casa como lo habían acordado aquella noche, Ali encontraría el camino para volver a él. Y no estaba muy alejado de la realidad, ya que la casa le había quedado tan bien que se volvió noticia y salió en el periódico. Mismo periódico que llegó a manos de Ali mientras se probaba vestidos de novia. De hecho, la mezcla de emociones es tan fuerte que cuando lo ve, pierde el conocimiento. Abrumada por la curiosidad, decide ir a buscar a Noah. Cuando llega, queda maravillada por la casa. Cuando escucha el ruido del motor, Noah sale y al momento de verla queda en shock. Como Noah no le responde, ella trata de irse, pero choca con la zanja y se le apaga el coche. Él se acerca y ya más tranquilo la invita a pasar. Platican, le cuentan sobre su boda y recuerdan algunos momentos juntos. Pero poco a poco podemos ver como si una pequeña llama se estuviera volviendo a encender. Tal es así que acuerdan verse al día siguiente. Claramente este suceso causa en Ali sentimientos encontrados. Incluso cuando llega a su hotel, vemos que habla con su prometido, pero de una manera muy extraña. Y estos sentimientos encontrados están a punto de explotar ya que al día siguiente se encuentran y dan un paseo muy romántico por un lago. Empieza a llover, así que se regresan y en el camino de regreso, Ali le reclama a Noah diciéndole que por qué nunca le escribió. Te seguía amando, pero ahora ya es tarde. Noah responde contándole que le escribió todos los días durante un año y que nunca la dejó de amar. Para después hacer esto. Y bueno, ya saben, se dan muchos besos, mucho amor y pasa lo que tiene que pasar. Pero una vez más aparece la madre de Ali, que muy enojada va por ella y se la lleva de la casa para contarle la verdad. Llegan y le señala a un hombre. Le cuenta que cuando ella tenía su edad se enamoró con locura de él, pero que sus padres se opusieron. Cuenta con un tono muy nostálgico que a veces va a ese lugar tratando de imaginar lo diferente que hubiese sido su vida. Arrancan y regresan a donde Noah. Ella se baja del coche y la madre le entrega todas las cartas que nunca le entregó y le dice lo siguiente. Espero que tomes la mejor decisión. Noah le pregunta a Ali que qué es lo que va a hacer y ella responde que no lo sabe. Esto hace que Noah se enfurezca ya que perderla por segunda vez lo dejaría destrozado. Empiezan a discutir y le dice algo que me parece muy importante. Deja de pensar en lo que tu prometido quiere, en lo que yo quiero o en lo que tus padres quieren. Y empieza a pensar en lo que tú quieres. Muchas veces hacemos lo que los otros esperan de nosotros, lo que los demás dicen que tenemos que hacer. Pero eso es vivir una vida inauténtica, es una receta para vivir una vida infeliz. Ali se va, pero estas palabras se quedan en su cabeza. Posterior a eso va a hablar con su prometido y después de ordenar sus ideas regresa con todo y maletas a la casa del lago. Regresa con Noah. Pero esta película no termina así, toda la historia se la ha estado contando el Noah del futuro a Ali. Ya que esta tiene Alzheimer, viven juntos en un asilo y no lo recuerda a él. No recuerda cómo se conocieron y ya ni siquiera recuerda a sus hijos. Pero a pesar de esto, él sigue junto a ella. Podemos ver cómo tiene momentos de lucidez, donde se da cuenta de su situación, donde se da cuenta de que esta es la historia de su vida. Momentos donde vuelve a ser ella, donde pueden volver a decirse amor y a tratarse con cariño. Pero son solo eso, instantes que vienen y después se van, haciendo que vuelva a olvidar quién es y todo lo que vivieron. Vemos que cuando sucede esto, Noah se rompe. Es una historia con un final triste, pero el amor que él le tiene a ella es infinito. Y el dolor de la enfermedad no se compara con la dicha de haber compartido, de haber experimentado lo más grande y bello en esta vida. El dolor no se compara con la dicha de haber amado. El dolor no se compara con la dicha de haber compartido,